Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Mirá Canal U. Emprendemos Nueva Semana para seguir con ustedes desde las 10 de la noche hasta las 11 y presentarles un poquito para que sigas, bueno, conociendo un poquito más de qué es lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba a través de nuestro canal, de Canal U por supuesto, y esta noche en Duplex también aquí en la pantalla del 10. Hola Nico, ¿cómo va? No te va a decir buenas noches, ¿eh? Qué peinado lindo que tenés aquí, ¿eh? A tono con la humedad que tenemos en Córdoba. La humedad está siendo de las suyas. Digo, ¿viste cuando la gente dice vivimos en un clima semiárido, semideserto? No, no, bueno. Hace rato. No es el caso de esta semanita, ¿eh? No, por lo menos de estos días. Bueno, Noche Gris también aquí en la ciudad para compartir, como bien decía Desi, todo lo que es el contenido del nuevo canal universitario en esta horita, ¿eh? Donde vamos de algún modo abriendo una ventana y asomándonos a distintos fragmentos de la programación del nuevo Canal U. Y como siempre decimos, lo hacemos de la mano de un invitado que nos va a acompañar hasta las 11 de la noche. Hoy es el caso de Marcos Puricelli, ¿eh? El director general de Educación de la Municipalidad de Córdoba y además es conciliario por el claustro graduados de la Facultad de Abogacía. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias por venir. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, más allá de los cargos que tenés en este momento, un tipo muy ligado a la universidad, ¿eh? A lo largo de su corta vida, podemos decir, porque sos joven, ¿no? Todavía seguimos diciendo que ahí está la casa que tenemos que cuidar y por la que siempre, cada vez que nos convoca la universidad, la tenemos en cuenta siempre para cualquier iniciativa, proyecto, responsabilidad que nos toque, que siempre son circunstanciales en esto. Bueno, bueno. Gracias por venir y relajate a disfrutar. Ya te hemos contado que esto es tranqui, ¿eh? Vamos a ir mirando de a poquito y compartiendo con vos y con toda la gente parte de lo que es la programación del canal. Y les propongo, si quieren, que arranquemos directamente con lo que es la cátedra de emprendedorismo, ¿eh? Esto lo pueden ver a través del programa UNC Comunica y tiene que ver precisamente con la incubadora de emprendedores, esta iniciativa que lleva adelante esta cátedra, que en este año se ha centrado fundamentalmente en la cuestión de nuevas tecnologías. En particular en un momento en donde lo que nosotros trabajábamos hace mucho tiempo, en cierta soledad dentro de la ciudad, hoy por hoy ya está, por decirlo de alguna manera, de moda estas cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, es tratar de apalancar el interés de muchos que están intentando empezar en esta área de la ciencia y la computación. Y por otro lado, lo otro que hemos cambiado es que cada seminario, a partir del segundo, va a ser un taller de trabajo, para que los emprendedores que asistan puedan aprender de herramientas de gestión de emprendimientos, pero haciendo. Lo que me imperó a venir en el día de hoy es aprender sobre, bueno, los distintos métodos que hay de la mejora continua para poder implementarlo en el lugar donde yo trabajo. Tenemos algunas ideas, pero estaría bueno aprender sobre cómo llevarlas a cabo en la vida real. Enfocamos nuestra cátedra a estudiantes, docentes e investigadores de la universidad. También lo interesante es que no hay un sesgo hacia una carrera o hacia alguna facultad en particular. Vengo aquí a la charla para interiorizarme un poco sobre esto de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un proyecto para desarrollar, un proyecto de investigación que tiene que ver con las cuestiones estas de la realidad virtual y demás. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, donde el dinamismo y los nuevos mercados laborales y demás pasan hacia actividades con mucho capital humano. Bueno, allí estaba, es un fragmento de Universidad Nacional de Córdoba Comunica, UNS Comunica. Y en este caso, con esto que comentábamos, la cuestión del emprendedorismo, para algunos alumnos, interesante cuando tienen una idea, cuando están llevando adelante un proyecto y les hace falta ese marco que les dé el impulso final. Ese respaldo, ese apoyo, ¿no? Para poder concretarlo. Es cosa que hemos estado presentando nosotros a lo largo de la programación de Canarú, un montón de proyectos que finalmente ven la luz y que a veces este tipo de cátedras le pueden dar ese apoyo final. ¿Cómo lo ves vos, Marcos? Mirá, vos sabés que, mirá, justo el informe me acordaba en marzo del 2010, yo ya era presidente de la... del 2011. Yo ya era presidente de la FUC y ahí hemos organizado una charla sobre emprendedorismo con gente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en aquel entonces de la universidad y parecía, hace siete años, como una actividad cultural y académica, pero que era muy poco común para la lógica por ahí que teníamos en aquel entonces los estudiantes universitarios. De hecho, se nos llenó la charla de estudiantes de ciencias económicas y en realidad era, bueno, cómo logramos nosotros hacer, que vienen con ese paradigma desde que comienzan los ingresos en la facultad, o sea, cómo logramos nosotros contagiar a las otras carreras para que se asumieran emprendedores y para que muchos temas que están vinculados hoy al emprendedorismo pudieran realmente contar con herramientas para insertar nuevos productos, para crear nuevas lógicas, para pensar empresas mucho más modernas. Creo que hoy el paradigma de a poco hizo mella en las universidades nacionales, en ciertos sectores empresariales nacionales que necesitan de esa lógica y por eso me gustó mucho el informe porque se ven ahí estudiantes de varias carreras con temas ya que no son de las carreras tradicionales de la universidad y que claramente de a poco va sedimentando esta necesidad de asumirse que cuando uno es estudiante de grado o ya tiene el título de la Universidad Nacional de Córdoba realmente puede ser un emprendedor, porque aparte afuera hay una sociedad que lo está demandando. Esta frase que parece tan trillada que las grandes empresas a veces surgen de los garajes donde hay dos o tres estudiantes que no hace falta que sean unos nerds para crear nuevos productos, para salir a competir con los grandes, a veces hay que alimentarla, acompañarla, empujarla y eso principalmente se logra cambiando el chip que tenemos adentro porque quién puede llegar a pensar que a lo mejor en muchos de los que entrevistaste en el informe de hoy no logramos que salgan las innovaciones y los inventos que cambien y qué mejor que sea impulsado por la universidad pública con estudiantes de la universidad pública en el país. Qué importante también, perdón, lo de ciencias económicas pensaba yo para ayudar a darles el respaldo del conocimiento necesario y las herramientas para buscar los financiamientos también, ¿no? Un dato importante para poder arrancar el tema del financiamiento de proyectos. Y que aparte hoy en día la lógica de las innovaciones es muy diversa, es una red distribuida de esfuerzos, de conocimientos, que bueno, yo acá en Córdoba, en Argentina, generé a lo mejor tal tramo de tal producto pero me vinculo con estudiantes que están en Londres y con algunos que están trabajando en Sudáfrica y puedo generar un producto, una cadena de financiamiento, una línea de investigación, pero para eso se falta contar con herramientas básicas para asumirse emprendedor. Mirá, días atrás mostrábamos la G-Fly Bike, esta bicicleta con asistencia eléctrica que está generada acá en la Universidad Nacional de Córdoba, pero tienen un socio también agresado aquí que está en Estados Unidos y se termina fabricando en China, digo, para de algún modo llevar un prototipo de cosas creadas por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y que finalmente ya se están comercializando a nivel industrial. Bueno, por ahí en eso a mí me tocó una experiencia personal rara porque yo lo conozco mucho a Lucas Toledo, uno de los impulsores, uno de las tres patas del equipo de la G-Fly Bike. Vivía en San Francisco una cuadra de otro de los que están vinculados a ese proyecto de Ravera y por ahí cuando uno ve en las redes sociales el producto, pero piensa, esto lo fabrican en Holanda, se produce en Estados Unidos, o sea, esto no es cordobés. Y en realidad son tres cordobeses los que lo están, tres estudiantes de esta universidad que se juntaron, que asumieron la lógica de lo que el mundo demanda y salieron a crear un producto que compite, que es una innovación y que en eso las ciudades argentinas todavía no han logrado tener el nivel de desarrollo cultural en torno a la bicicleta que permita, por ejemplo, insertar este producto. O sea, ojalá tengamos en 10 años una Córdoba, un Rosario, un Buenos Aires que permitan G-Fly Bike como son por ahí en otras ciudades del mundo. Tal cual. Y a propósito de la tecnología, eso les iba a decir y les iba a contar a Marco, ¿no? De nuestro programa Me Gusta, que conduce Andrés Bolívar y que nos cuenta siempre sobre las innovaciones y del emprendedorismo y de la tecnología. Nos vamos de la mano de todo esto para presentarles algo sobre el Proyecto Procer. Este es un dispositivo portátil que convierte en forma auditiva lo que era un texto impreso, por supuesto, para personas con distintas discapacidades sensitivas. Así que vamos a ver cómo lo presenta Andrés. Parte de Me Gusta, que también lo podés ver en Canal U. Proyecto Procer, ¿para qué sirve? Básicamente es un dispositivo de lectura portátil que convierte el texto impreso a voz. Arrancó la idea pensado para ciegos y disminuó visuales y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que a los chicos con dislexia también les servía y bueno, se fue como ampliando el espectro de usuarios, ¿no? Ustedes son egresados de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros, la idea básicamente fue en el bar de la Facu. Nos sentamos un día y... ¿No estaban tomando algo? No, no, café, café, nada. No había nada espirituoso. Y nos pusimos a pensar cómo hacía una persona ciego para estudiar. Siempre decimos, ninguno de nosotros tiene problema. No teníamos ni idea si la idea iba a servir o no. Lo primero que hicimos fue buscar en Internet a ver si existía algo similar. Casi siempre lo que a uno se le ocurrió ya en Internet está. Y a partir de ahí vimos que no había nada muy parecido a lo que se nos había ocurrido a nosotros y nos empezamos a contactar con organizaciones vinculadas a la problemática. Primero con un Corsi, que es Núñez Córdez de Ciego, nos atendió a Alviro Videla, que es el titular o fue el titular. Y se fueron copando. Y sobre todo, creo que es lo más importante, que es que ellos nos fueron dando las ideas de qué era el dispositivo, de qué es lo que le hacía falta. Todas las funcionalidades las fueron dando los usuarios. Y decían, mirá, no tengo resuelto el tema del letreo y me olvido de ortografía y tengo de ortografía. Quiero saber cuánta plata tengo en la billetera y no doblar los billetes. Quiero leer un diario. Entonces ese tipo de cosas nos las fueron dando los usuarios. Nosotros somos producto de educación pública y muchísima gente que aporta para que nosotros podemos estudiar y que nunca puede pasar por la universidad. Y nos parecía que debíamos un poco, por lo menos, tratar de intentar hacer un proyecto de este tipo. Hoy ya el proyecto ya lo tienen más del dispositivo en sí, ya lo tienen más de 140 personas, o sea, por todo el país, incluso hay gente que lo tiene en México. Y lo fundamental y una de las cosas que nos pasó a los siete meses ya de estar laburando fue que está lleno de proyectos, digamos, que quedan en un proyecto final, en la idea. Y un poco el compromiso que nos fue moviendo fue que la gente nos pedía que no quede en la nada. Porque vos imaginate la ilusión de la gente, que dice, che, esto me va a ayudar, mirá. Y siempre, casi siempre, quedan en proyectos que mueven como un trabajo final. Entonces, un poco el compromiso nos fue dando. Tuvimos la suerte, nosotros siempre lo repetimos, que tuvimos el aval de la Secretaría de Política Universitarias y la Universidad Nacional de Córdoba, que nos permitió, conseguimos subsidios, nos permitió dejar nuestros trabajos, todos venimos trabajando. Ese primer subsidio fue hasta 2016, hasta un año duró. Y a partir de ahí dijimos, bueno, esto lo debemos conocer, salimos a participar en varios concursos, que fue lo que nos dio... ¿De National Geographic? Ya, no, de History Channel y a nivel nacional participamos en muchos concursos, tuvimos la suerte de ganar varios y eso nos dio como un poco más de visibilidad, lo que nos permitió que se acerquen más la gente, digamos. Bueno, allí estaba, ¿eh? De lo que veníamos hablando precisamente, otro proyecto exitoso. Lo escuchábamos, ¿no? A uno de quienes lo llevó adelante, es decir, muchas veces quedan en trabajos finales, de grado, en tesis, y bueno, qué importante, en este caso, además por lo que significa este lector, para hipoacúsicos, para gente con dislexia, que les permite acceder a cualquier tipo de material. Un poco lo hemos estado conversando, Marco, ¿no? También volver a reformular esto que decíamos recién. Exactamente. En primer lugar, me vienen gustando mucho los informes. O sea, se los quería decir porque por ahí, bueno, venimos con una diversidad de temas interesantes, interesante y está bueno poder, bueno, conversar de estas cuestiones. Hay cientos de historias como las que mostraban recién en el informe que se desarrollan diariamente en la universidad. Y en esto, bueno, por ahí lo hemos dicho en otros ámbitos. A mí me tocó, cuando era consejero en la Facultad de Derecho, consejero estudiantil, era uno de los temas todavía que atravesaba. Fue una carrera de muchísima lectura, de muchísima escritura, donde la palabra es trascendental para después del día de mañana asumirse abogado y poder alcanzar el título de grado. Y que esta innovación tecnológica, bueno, de estudiantes que con el apoyo del Estado se animaron a ser emprendedores, así vamos conectando los diversos temas y que generaron esta iniciativa. Imaginémonos que es solamente para un tipo de disminución de las tantas que hay hoy en día para asumir las ciudades, las universidades, el conocimiento de manera inclusiva. Y en esto hay muchos estudiantes en la universidad y muchos jóvenes también que no logran ser estudiantes de las universidades o acceder al conocimiento por algún tipo de disminución que tienen y que no la pueden resolver para poder insertarse en la estructura de conocimiento tradicional. Y que iniciativas como esta, sobre todo que vengan tan apoyadas por el Estado y por cabezas de estudiantes de nuestra universidad y de egresados que asumieron que podían desarrollar un producto, insertarlo en la estructura comercial del mundo de hoy, pero sobre todo que resuelve un problema que es trascendental, que es poder expresarse, consumir conocimiento y expresarse para alguien que está disminuido en la visión. A mí me llena de orgullo ver este tipo de iniciativas, visibilizarlas, acompañarlas desde cualquier lugar del Estado que ocupe cualquier funcionario y sobre todo ponernos también en los zapatos del que necesita de estas iniciativas para poder... Ese perfil solidario. Nada más y nada menos que ser estudiante. Claro. Es la forma, digamos, los 100 años de la reforma no tienen que ser solamente un festejo de un acontecimiento histórico que ocurrió hace un montón de tiempo. Esto también es reformismo. Así es. Y probablemente a lo mejor alguno de los chicos que ha participado de esta creación en junio del 2018 hubiese estado participando a lo mejor del movimiento reformista. La mejor forma de honrar la reforma es manteniendola viva con este tipo de distancia. Así es. El espíritu que ellos mismos decían. Podrían haber hecho cualquier otro proyecto, ellos salieron a buscar algo para devolverlo a la sociedad. Lo decían. Somos hijos de la universidad pública y salimos a devolverle. Y efectivamente lo han logrado. Ya hay más de 140 dispositivos en manos de quien realmente lo necesita. Y un dato más. Se viene una versión nueva. El ProSER mejorada. Que le están laburando también los chicos. Así que seguramente cuando esté la vamos a estar presentando nosotros también. Esta tecnología inclusiva, sin duda. Así es. Y ahora vamos a incluir, además de tecnología, vamos a incluir un corte. ¿Te parece? Así es. ¿Puede ser? ¿Hacemos la primera? Ya venimos. Dale, ya volvemos.